Este rancho, la explosiva, son los toros de Camilacci, el toro, muero como virus, este que se pasea, este que se va, se va a la contracarencia, pide puertas, Nico, unes a Felipe, poniendo, poniendo, vamos viendo, en canto no hay lazo, vino, se busca el chompaco, cacho, el toro, el toro, como virus, rancho, la explosiva de Camilacci, el toro busca, pelea, el toro quiere batalla, este es el hombre, virus, este es el que llegó para jugar, hasta arriba el agasto, el palalumbre en el saltero bravo, porque aún queda muchachos que a cualquier momento ponemos esta ropa euforia, le gasta nuevamente, se va, este agujero como virus, no hay huero, no hay lazo, no hay huero, 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 no hay hu En cualquier momento, pero jugaremos yo. Son los toros de Rocko, la exclusiva, son los toros de Caminacci. ¡Puesto, bueno! ¡Puesto, Cepteros! ¡Puesto, puesto, puesto! ¡Bien! ¡Chapro Ramírez! ¡Bien! ¡Chapro Ramírez!